Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo un día más desde Canal 19, Cinevisión, inicia la Universidad de la Energía, tu programa Energía y Economía, con el doctor Nico, quien te habla, tu consultor experto que puede ayudarte a solucionar tus problemas energéticos. Y mira, hoy tenemos un invitado que estudió un doctorado, estudió en España y viene a compartir con nosotros sobre su tesis doctoral, a hablar sobre bombas de calor. ¿Cómo así bombas de calor? Ah, ¿quieres saber que es una bomba de calor? No te vayas, que está aquí con nosotros. Bien, te vamos a presentar también cómo fue la generación de energía eléctrica según los combustibles, como presentamos cada semana. Así vemos cómo van las energías renovables, los combustibles fósiles, la generación de energía eléctrica. Y al igual que las empresas que más generan, te vamos a dar alguna noticia de cómo van los, el desarrollo de los vehículos eléctricos, vehículos de hidrógeno, que aunque aquí no se habla mucho, pero los vehículos de hidrógeno también serán una realidad. Eso de gasolina, gasoil, GLP, gas natural, un futuro desaparecerá y hay que acostumbrarse a vehículos eléctricos y vehículos de hidrógeno. Te voy a hablar de las pérdidas, de las EDES, para que tú veas qué están tendrías se está perdiendo. Y no te vayas, quédate con nosotros. Energía y economía. Regresamos en breve.